Yo sin ti soy tan incierto como la luna pero sin el firmamento Como en un sueño tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero, tan verdadero Me llegó al corazón el sonido de tu voz y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo y hasta me sobra Ahora tengo amor de más, ¿quién lo iba a imaginar? Yo sin ti soy tan incierto como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo de ti dependo, sin ti me pierdo Me alimento de tu aliento Tienes la llave que mi alma abre No existe nadie que te compare Como una barca... Como una barca... Tienes la llave que mi alma abre Tienes la llave que mi alma abre